muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí al canal y bueno chavales esta es la segunda parte de una primera parte claro de segunda parte porque había una primera parte bueno tonterías vale es como mejorar vuestro aim vale ya os dije la primera parte que os podíais ir metiendo en mapa de duelo por equipo que os podía meter en servidores comunitarios de aim y se me olvidó una cosilla que si se me hubiese acordado que me acordar día siguiente y esto lo estoy grabando unos días después pues que hay un mapa de para mejorar vuestro hay mapas para mejorar vuestro aim en la workshop vale que a mí se me olvidó de decir esa tercera forma pero es con bot ese es el problema vale que es con bot entonces yo el mejor mapa que he encontrado para la workshop para la aim es este vale lo buscáis o intentaré buscar el link que no me acuerdo cuál es el link porque lo llevo desde el principio del juego y lo vais a ver vale os voy a enseñar cómo funcionan mapas hay muchísimos mapas de aim creo en la workshop a mí es que este el que más me gustó y el que más he utilizado vale porque es el que más me gusta es mi favorito pero cuando he descubierto los servidores así comunitarios o el duelo por equipo la verdad es que me gusta más eso porque es contra gente real vale no es sólo contrabot os voy a enseñar aunque esto para calentar un calentamiento rápido vale es bastante que bastante bueno vale sin que para practicar al principio también sirve muchísimo bueno os voy a enseñar esto pues como veis ahí tenéis todas las armas vale las tenéis todas vale ahí están los fusiles ahí están las escopetas y bueno la tenéis toda vale bueno vamos al lío que me enrollo vamos a ver esto pues como veis muy sencillo son bots no se mueven vale y aquí pues cada uno puede practicar lo que quiera vale tanto el movimiento disparando etcétera etcétera vale la manguera a esta distancia hacer ráfagas aprender a hacer cosillas vale bueno os voy a enseñar esto que es lo importante esto es lo importante del mapa os estaré mareando vale como veis no me bajan las balas vale aquí os pone munición infinita pues ahora ya no está infinita vale para ver cuánto podéis matar con 30 balas a ver cuántos hay que matar con un cargador por ejemplo vale es un ejercicio que yo hacía y que bueno pues funciona vale ya os digo hay armas que se bugean con esto vale por ejemplo si veis que mira mira el recargador de mi blog lleva una bala vale pues lo que tenéis que hacer es darle a la de la munición infinita y volverlo a quitar y ya se quita el bug vale es que se bugea en las armas semi-automáticas bueno en casi todo se bugea vale entonces cuando cojáis un arma disparar aquí y volver a disparar y ya está vale muy sencillo esto es para que veáis donde pegan los impactos vale así que bueno al principio está bastante bien después ya cuando ve tantos colorina y en la pared se marea un poquito vale así que bueno si lo quiere os dejo activado esto es esto para que funcionaba para darle aquí a todos los bots así que vale ya está bien vale esto es para que miren para otro lado vale esto no acuerdo para qué era tampoco parece que sirva para mucho bueno hay cosas que no he utilizado vale esto también es muy importante esto es otra parte muy muy importante y esto es a la velocidad que queréis que se mueva vale bueno pues esto es la velocidad por ejemplo 3 vale y veis que no se mueve le dais a random vale y se van a mover mira habéis visto no el movimiento que hacen vale pues si queréis que anden yo que sé tres pasos pues andan tres pasos vale pero tenéis que quitarlo de random claramente vale si queréis que ande tres pasitos tenéis que quitarlo de random porque si no no es compatible vale esto es para practicar cuando está en movimiento vale por ejemplo que yo que sé que queréis a una velocidad mayor pues lo ponéis a cinco a random y bueno y ahora ya si le dais oís los putos crack de los crack vale así que ahora ya si soy capaz de darle la cabeza ya está iros para el competitivo profesional pues sois los putos amo vale así que vamos a quitarlo porque estoy escuchando muchísimo los pasos vale bueno esto es lo más importante para ir practicando un poco vuestra habilidad cuando se está en movimiento esto es para quitar las paredes bueno esta pared nada más para quitar esta pared y si está utilizando la wp pues mata los bots de aquí cerca y después van apareciendo allí al fondo al fondo vale ya está esto es para practicar con la con el awp también lo podéis hacer vale esto es para no no sale nada no me acuerdo para que esto vale esto es esto joder no me sale la palabra tío la campanita la campanita la la diana cojones pues para que practique ahí cuando está en movimiento hostia me ha dado algo sin querer madre mía bueno esto es para eso después lo del sonido esto es para saber vale está detrás vale pues no sé si sabrá escuchar en el vídeo pero yo si lo escucho aquí vale ahí lo tenéis a ver si suena ahora vale pues eso para saber dónde aparece y si tenéis bien configurado el sonido bueno pues esto ya por si cada uno haga lo que quiera después esto esto son los targets esto que esto es tonto la verdad teniendo eso estos son las cajas que os podéis encontrar en el mapa y bueno mucha gente veo que juega así o así o así para arriba vale pues con esto vais a acostumbrar tener la mira siempre a la cabeza de los enemigos siempre vale a esta altura siempre tenéis que llevar la mira como veis siempre coincide con la cabeza de los enemigos un poco más para arriba según a la distancia que estén pero siempre a la cabeza vale entonces con esto vais a aprender a llevar la mira siempre a esta distancia bueno a esta altura y la verdad es que es muy muy útil la verdad me gusta mucho esta opción vale después pues lo la carta esta bueno los cuadraditos los bloques estos que encontráis en los mapas siempre que la gente se va escondiendo ahí pues mira ahí lo tenéis para practicar si esto atraviesa si no atraviesa vale pues ya cada uno que vaya aprendiendo lo que quiera vale y después creo que nada más vale voy a quitar esto y después esto es para mover las paredes de los laterales vale o si quieres salir tú bueno no esto es para poner puertas por ejemplo así para yo que sé aprender a piquear un poco haces poco haces así a tomas pum o hace one tap o algo lo que tú quieras vale esto ya como tú quieras vale cuánta pues para los que no sepáis es salir pega un tiro y pegarle la cabeza ya está vale pero solo un tiro a mí no me ha salido bien vale claramente eh que más que más que más os iba a enseñar bueno esto es tontería vale esto es vale eh esto es por si quieres salir yo que sé por si te ocurre y quieres salir ahí con los bots esto es para mover las paredes de cada sitio pues aquí ahora seguirán cerrando se abre otra pared vale ya según a la distancia que vosotros lo queráis yo que sé a vuestro antojo como os digo y ahora os voy a decir los ejercicios que hago yo aquí vale lo que yo he hecho siempre y para lo que he utilizado este mapa no he utilizado tantas tonterías ahí sino yo lo que he hecho es siempre hacer esto hacer así vale ir rápidamente a la cabeza de los bots siempre lo más rápido vale sigue bastante frío la verdad siempre rápido se supone bueno pues siempre y rápido a las cabezas de los bots vale se traga la mala vale así que para que veáis este es el ejercicio que yo hacía así rápido bumba 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 así vale hacerlo lo más rápido posible joder estoy frío eh ahora mismo no me voy a meter en competitivo y me voy a quedar haciendo un rato esto la verdad es que relaja vale porque veáis el lapiz todo a las cabezas y de verdad da gusto eh después otro más que podéis hacer vale eh os ponéis eh a la velocidad que queráis vale yo os recomiendo que empecéis por una velocidad bajita vale que ya os digo que os va a costar También os recomiendo ponerlo en movimiento random Porque esto pues siempre es lateral Y bueno, es muy sencillo, ¿vale? En movimiento raro, hacen quiebro un poquito Y parecen un poco más real, ¿vale? Así que bueno, pues lo que tenéis que hacer Seguirle la cabeza Intentar mantener siempre la mira en la cabeza del bot Intentadlo, intentadlo Yo solo digo eso, ¿vale? Y si ya lo queréis complicar un poco más Pues le ponéis las cajas Y ahora ya, pues le seguís las cabezas Y siempre a la altura de la cabeza, ¿vale? Por ejemplo, este que está detrás de la caja Pues ahí estamos, ¿vale? Y intentadle seguir Cuando se está moviendo Pues yo que sé, aquí, ¿vale? Intentadle dar, yo que sé Como vosotros veáis, ¿vale? ¿Vale? Pues ya según como cada uno practica Esos eran los ejercicios que yo hacía, ¿vale? Vosotros podéis hacerlo como vosotros queráis Estos son los ejercicios que yo recomiendo Y que me han ayudado más a mí, ¿vale? Así que, bueno Espero que os haya gustado Y nada más Me voy a quedar aquí practicando un poquillo A ver si mejoro un poco Porque, madre mía Qué mancazo que estoy, ¿vale? Así que, nada más Lo dicho Espero que os haya gustado Al like favorito Y nos vemos en la próxima Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!